Hola, si, ya llevo bastante tiempo en el cual no he subido absolutamente nada Vamos a ver otro video en el cual... Ay, Dios mío, me he suscrito malo Ahí está, yo espero que no se caiga otra vez Y es la segunda vez que se me cae el teléfono En varios videos En este año ya son dos Espero que estén bien, espero que... No me estén odiando por el retraso mío en los videos Posiblemente me estén odiando Pero sí, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el Dodge Daytona Ese carro... Me enteré de los otros... Ayer yo creo que fue Ya, ayer Ayer me puse a ver esto... Buscando carro en la computadora Para ver qué puedo añadir a la lista y todo eso Y de repente me sale este carro Y... Yo me quedo like... Ese carro tan... Tan... Raro... O sea, tan... Casi idéntico como si fuese el... El RX-7 FC Pero... Americano Y... Yo dije, bueno, vamos a ver qué tiene que ver este carro Después veo Dodge Daytona IROC Y yo dije, diablo Adicional, o sea, el frente se ve en la madre No estoy hablando de las otras cajas anteriores Sino que el IROC Que... Creo que esa es la última versión del 91-93 Del 90-93, no me acuerdo Y... Pues sí Hoy estaremos hablando de... El Dodge Daytona También conocido como el Chrysler Laser O Laser Y Chrysler GS El Daytona nació en el año 1984 Y culminó en el año 1993 Vino con varias versiones Versión base Turbo Z GS Shelby Shelby Z Y Daytona IROC Me gusta la caja IROC Específicamente O sea... Por lo que ya he visto Dicen que el IROC No es como tal La caja Daytona IROC Completo En todas las cajas Pero yo siento que la última caja Específicamente el IROC Yo no sé Ustedes me dirán Venía equipado con un motor 2.2 litros 4 cilindros Aspirado O Si lo querías Turbo Podías coger las opciones Turbo 1 Turbo 2 O Turbo 3 También venía la versión 2.5 4 cilindros Aspirado O Turbo 1 Y por último También hubo una versión 3.0 litros V6 6G72 El motor que está hecho por Mitsubishi Y específicamente de las cajas Eclipse GT y Galant Me imagino que habían otras versiones con ese mismo motor Pero no lo sé Por lo menos sé de esas dos opciones El Daytona trajo Una transmisión 5 cambios manual 3 cambios O 4 cambios Automáticos ambos Y el Daytona es tracción delantera Pues sí Mi opinión Sobre el carro De verdad me gusta Me gusta Porque Es un carro Es un hatchback Tres puertas Pero Me gusta Porque No sé Es como si te estuvieses consiguiendo Un Un stallion Solo que tracción delantera Americano Y a la misma vez Como que si tuviese la pinta De que si fuese un RX-7 FC Por lo menos a mi punto de vista Se ve más o menos parecido Pero No se ve mal Se ve como que tiene sus cortes únicos Y en verdad En verdad Me gusta Me gusta como es Como se ve Y Me gusta todo ese carro Pero específicamente Si me ponen a escoger De las 4 o 5 versiones que hay De distintos frentes Pues yo escogería la versión La última versión Que sería el iRock Y en verdad En verdad Yo sé que aquí En mi país No existe Ni uno Posiblemente haya existido Pero yo no sé No creo que exista Apenas sé que existe El stallion por aquí Pocas versiones Como colección Pero Si Si ese carro Lo pudiera conseguir aquí Me lo compraba de una Porque es que Me encanta esa casa Ahora que lo veo Porque Siempre me pongo a buscar un carro Y ya te puedo decir Ya me gusta Pero depende Pero depende Porque si me pones a No sé Un ejemplo Como que si yo Fuese a ver un Honda City O un Toyota Corona O un Toyota Corona Pues no diría como que Es malo No creo Porque pues Obviamente Bueno no sé Muchos de esos carros Pero No es como que Me vaya a decirte Como que Ya lo me gusta O Ah yo lo quiero No sé si me entienden Pero Si En verdad me gusta Le doy como un Un 9 9 de 10 Por ahí O un 8.5 Un 8.5 Si Porque Pues la tracción delantera Si hubiese una versión All wheel drive Pues entonces la centro Pero El front wheel drive Por lo menos Yo O sea Se ve que le puedes hacer Tracción De tracción trasera Se le nota Ya de pinta De que se le nota Que tú puedes cambiar el motor Le haces dos tracción trasera Un tuya y si Eh Olvídate Ya tienes un 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 Supra ahí De eso Pero versión Dodge Pero O sea Muchos chavos Pero Si Les voy a estar Lo anunciando Desde ahora Que van a ver Un par de planes Más adelante Ya eso de los car reviews Como que Constante No No sé Porque No sé A mí me gusta Porque lo aprendo Ustedes aprenden también De los carros que yo vea Que si esto y lo otro Pero A mí me gustaría hacer más cosas Pero Ya Más o menos Voy Estoy bregando En unas gestiones So Pronto puede haber Contenido Distinto A lo que están viendo Ahora mismo Pero No te puedo No les puedo decir Fecha exacta Así que Esto Se enterarán Más adelante No saben Qué No saben Cuándo Es Simplemente Estoy diciendo Que ya estoy Bregando con unas gestiones Y que Posiblemente Llega más Más contenido Distinto So Ya saben Y pues sí Sin nada más Que decir Pues hasta aquí Culmina el video Si te gustó El video Dale like Comenta Si te gustó O algún carro Que les gustase Que añadiese O Pues sí O alguna información De que De que haya De que haya metido La pata o algo Y O si quieren No sé Añadirle más información Sobre el tema Pues lo pueden decir En confianza No tengo problema A mí me gusta Que comenten Sobre esas cosas De que Como que Algo adicional O algún error Que yo tenga En ese video Porque pues No soy profesional Pero Sí Me gusta Que comenten De Pues Algún errorcito O algo así O alguna Alguna parte Que quieran añadir O algo Pero Sí Sin nada más Que decir Pues hasta aquí Culmina el video Dale like Suscríbete Si no estás suscrito Y pues Chao No soy No soy No soy No soy No soy Gracias.